En otra información, organizaciones de jóvenes se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados la ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República. El cambio garantiza el derecho humano al agua y a la alimentación. La reforma fue aprobada en la legislatura anterior, pero debe ser ratificada en la actual por 56 diputados.